Aunque te has criado como un ser humano, no eres uno de ellos. No eres uno de ellos, no eres uno de ellos. Es lo que anhelan, pero les falta una luz que les ilumine el camino. Por esta razón, a pesar de su capacidad para hacer el bien, les he enviado a mi único hijo.